Después de todos los rumores de que WWE ha sido vendida al fondo de Arabia Saudita, es momento de llegar a analizar qué puede pasar en el futuro con la empresa si esto se llega a confirmar, porque aún cuesta creer de que Arabia puede ser la nueva dueña de WWE. Bien, el primer temor como nos imaginamos es la calidad del producto, si bien WWE ha tenido momentos creativos complicados justo cuando estaba retomando su ritmo, sucede esto, y como siempre vemos en Kronju la calidad de las luchas es muy pero muy mediocre, así que váyanse acostumbrando a todo esto. También la división femenina de WWE corre un inmenso peligro con todas las normas árabes, pueden llegar a desaparecer la división o llegarla a transformar, pero esto no se verá para nada bien. Además de que varias superestrellas estarían dejando a la empresa, ya sea porque no entran en los planes de los nuevos compradores o por decisión propia, tomarían otro camino por el bien de sus carreras en el mundo del deporte entretenimiento. Los árabes se enfocarían más en llegar a celebridades y hacen mucha la broma de que hasta Cristiano Ronaldo puede llegar a WWE, pero con los árabes esto sí puede llegar a pasar. Claro que ellos son fanáticos y prefieren que Vince sea el que tome el mando de las decisiones creativas y veamos sus ideas en pantalla otra vez, aunque Vince en verdad no necesita ese dinero, siendo que lo hace más por venganza y demostrar que lo puede hacer todo. Solo espero que no estemos presenciando el comienzo de la caída de WWE porque sería algo muy difícil, aunque bueno, hay otras alternativas de lucha, solo que la más grande en la industria es WWE. Ahora con la salida de Stephanie y Madman se puede decir que Triple H perdería el control creativo, esperemos y que no, solo que ahora con Vince al mando eso sin duda que se puede llegar a complicar bastante, pero bastante. Con el dinero de los árabes él puede hacer lo que se le pegue la gana, como hemos visto en otras ediciones de Cronjul, todo lo que los árabes quieren se los llega a dar. Tan solo nos toca esperar la confirmación de la venta por parte de WWE y ver que es lo que sucede en el futuro con todas las historias y superestrellas, estaremos al pendiente de todo lo que sucede en WWE. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!